¿Cuántas veces hemos escuchado que lo que no nos mata nos hace más fuertes? ¿Será eso cierto? Hola, hola, corazones. Bienvenidos a este video de reflexión cortita porque ya ven que a mí me gusta que me llegue la inspiración y compartirla con ustedes. Y justo me llegó la inspiración el día de ayer en la noche que tanto hemos oído eso de que lo que no nos mata nos hace más fuertes, ¿no? Como si fuera un veneno y como te comiste un pez globo y no te moriste, entonces ya puedes seguirte lo comiendo porque ahora eres más fuerte. En principio, esa frase a la que estamos tan acostumbrados a escuchar y muchas veces la repetimos, no suena bien. Pero a mí la información que me llegó se me hizo interesante y por eso quise compartirla con ustedes. Que tú salgas adelante, que no siempre se sale adelante, pero si sales adelante entonces la gente dice, ¿ves? Lo que no te mató te hizo más fuerte. Pero, ¿y si no saliste realmente de eso? Si no saliste fortalecida o fortalecido de esa mala experiencia. Entonces, lo que yo quiero aquí que volvamos a construir esa frase, lo que me daña no me hace más fuerte. Si no acepto, entiendo, comprendo y dejo ir esa experiencia. Es distinto y es la verdad. Si nosotros no aprendemos, no aceptamos, no entendemos, no comprendemos, no dejamos ir, no tragamos la experiencia, no la procesamos, no nos está haciendo más fuerte. Estamos débiles. Estamos afectados por lo que nos pasó. Y necesitamos pasar por estas cosas y al final dejar ir para realmente, ahora sí, hacernos más fuertes. Así que déjenme aquí en sus comentarios si están de acuerdo con esta nueva forma de ver esa frase de que lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, sí nos hace fuertes, pero siempre y cuando pasamos por este proceso porque si no, es cierto. Se queda ahí como una espina clavada en ti. Y aunque pasen los años y aunque pase el tiempo, la espinita sigue doliendo. Y se trata esta vida de ser felices y de aprender. Así que, corazones, recuerden que aprender y dejar ir es importantísimo para nuestro bienestar mental, emocional, físico, espiritual. Los quiero mucho, les mando muchísimos besos y nos vemos en el siguiente video cortito de reflexión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!